Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un magnateo de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en una emisión de miércoles Ya miércoles 7 de noviembre Gracias por acompañarnos Estamos listas acá entre nos para platicar y compartir con ustedes Estamos iniciando esta emisión de miércoles Como ya lo decía Dani Mitad de semana y son las 10 de la mañana con 5 minutos Y les agradecemos que nos dejen acompañarlos esta mañana Si usted ya está trabajando Si va rumbo a algún lugar O simplemente pues ya prendió su televisor Y sintonizó la mejor La señal de Baja California Sur Canal 8 O la radio de Sud California También recuerde que nos escuchamos en los 5 municipios Y obviamente estamos desde la capital del estado ¿Verdad? Desde La Paz La bellísima Paz Baja California Sur Comuníquese con nosotros Porque vamos a tener un programa Muy interesante De diversos temas Tanto culturales como de salud Así que quédese con nosotros Y recuerde que las líneas están disponibles Para que usted se comunique con nosotros 12-2-23-28 Y 12-2-0-3-6-7 Y al igual que nuestras redes sociales Sí, también escríbanos Mándenos mensajes Los temas que ustedes quieren escuchar Y quieren ver En Acá Entre Nos Síganos Como Acá Entre Nos Con nuestro logotipo Que usted ya conoce Y identifica En la página de Facebook Y también en nuestro Instagram Ahí vamos a tener las fotos De nuestros invitados Los temas Que estamos compartiendo Todos los días para ustedes Así que Usted búsquenos Acá Entre Nos Letra Blanca Fondo Negro Para quienes nos escuchan en radio Que no están viendo la televisión Ahí tenemos ya Nuestro logo Que nos identifica Como Acá Entre Nos Y ya sabe que la plática es Acá Entre Nos Nadie nos escucha Así que usted comuníquese Con nosotros Oye Estrellita Ayer compartíamos Todas aquellas acciones Que se están desarrollando Dentro de esta jornada De la no violencia Hacia las mujeres Que no es nomás La atención A las víctimas No de violencia Sino que el servidor público Nosotros como trabajadores Nos involucramos también En el tema Para conocer Para Concientizarnos Para sensibilizar Y sobre todo Saber ese manejo Del concepto de equidad Que no es que esté trillado Lo manejamos mucho Pero a veces pensamos Que solamente es ser parejo Hombres y mujeres Y tú estuviste en un curso Así es Junto con Con nuestros compañeros De aquí del Instituto Platica Sí El día de ayer Bueno lunes y martes Por eso no pude Estar con ustedes Porque Nos estuvimos capacitando Pues a través del Instituto Sudcaliforniano De las mujeres Quien convoca Pues a todos los servidores Públicos Para tomar Esta capacitación En derechos políticos De las mujeres Y de verdad Que como tú Lo comentabas Es importante Porque fueron hombres Muchos Escuchan el tema Y dicen Ah pues es para mujeres Que vayan las mujeres No al contrario El que los hombres Y nuestros compañeros De trabajo Puedan tener Pues esta visión Y esta apertura A este tipo De temas Que como dices Se busca Se busca la igualdad Se busca la paridad Se busca la equidad Y no nada más En temas De hacer política O de tener un candidato O una candidata Sino en el que hacer Diario De nuestro ámbito laboral De familia En las escuelas Entonces Pues de verdad Que la doctora Lorena Castorella Fue quien impartió Este taller Que fue lunes y martes Y de verdad Que fue muy enriquecedor Porque fue ahora Sí que catarsis Porque pues teníamos Que compartir Algunas de las vivencias ¿No? De Obviamente De quienes tomamos Este taller Y pues ver Que como sociedad Tenemos que avanzar Hacia eso Hacia la paridad Hacia la igualdad Y que gracias A Pues ahora sí Que a la lucha Que hicieran mujeres En un principio Ahorita podemos gozar Sabemos que nuestro Congreso Del estado Pues hay más mujeres Diputadas Entonces Eso es algo histórico Y como lo Lo decía la ponente Vamos a A seguir En esta Pues si es lucha Pero Es un trabajo En equipo En equipo Como decías tú Es un trabajo Exacto De parejas Hombres y mujeres ¿No? Como dicen Los posicionamientos De la mujer Subcaliforniana Y la mujer Mexicana En general Se han dado Tenemos ya La primera Presidenta Municipal Mujer En los cabos Y esperemos Tener una primera Mujer que sea Gobernadora De la entidad Esto con Con la cuota De género En cuanto a los Temas políticos Se puede dar Que vaya una mujer Así es No pues de verdad Que yo aplaudo Este tipo de capacitaciones Porque hace falta Ahora sí que En todas las áreas Y no nada más De gobierno También en el ámbito Educativo Porque tenemos que empezar Prácticamente desde casa Llevarlo a la escuela Y por qué no Llevar a practicar En los centros De trabajo Donde uno Labora Y que obviamente Haya más figura Femenina representativa Al final de cuentas Para eso vamos Y esto les ayuda A los padres de familia También a platicarlo Con los hijos en casa Así que estaremos Dándole a conocer Los diversos tipos De curso Que se están desarrollando Que son dinámicos Que son talleres Estuvieron varios compañeros De aquí del instituto Participando Y bueno Ellos nos acercan La información Le tocó ir a Ángel Gerardo Y qué tal Fue representante De los hombres Del instituto De verdad que muy bien Estuvo participativo No y es que Él es bien Hasta taranos Yo creo que sí Le debe haber servido Más a él Sí Sí De hecho Pues fue en las instalaciones Del INSUDE Y de verdad que Hubo más compañeros Que fueron ahí Del INSUDE Del IEA Y del Instituto Municipal También De la mujer Y de verdad que estuvo Muy padre Muy dinámico Y pues Ojalá que haya Más tipo de capacitación Qué bueno Y que nos toquen Las que no hemos Participado Que podamos estar Ahí para compartir Este tipo de temas ¿No? ¿Quién es el Santoral? Y hoy tenemos Santoral Fíjese nada más El día de hoy Se conmemora El Santos De Herculano Aquiles Y Ernesto Muchas felicidades A quienes celebran Hoy cumpleaños A quienes celebran El Santoral Yo solo conozco a Hércules ¿No? No cuenta Porque no es así el nombre No cuenta Ernesto ¿Qué más? Ernesto Muchas felicidades A todos los Ernestos Ernesto Adams Ernesto Adams Del Instituto de Cultura Mi primo Ernesto Tu primo Ernesto Ernesto Méndez Saludos al primo Y ya Creo que nada más Pues súbelo esas mañanitas Porque es para ustedes Los que tengan algo Que celebrar el día de hoy Lo que sea Las mañanitas son para ustedes Síguela sin parar Que no te maten la vida Amor y felicidad Y hoy 7 de noviembre La ONU La Organización Nacional De Naciones Unidas Ahorita respecto al tema Pues declara Este día O sea Hace la declaración Sobre la eliminación De la discriminación Contra la mujer Por eso es Todo este tipo De actividades Que se enmarca Dentro de la jornada De la no violencia Etcétera Así que aquí Les estaremos informando Y compartiendo Todas aquellas dependencias Que tienen acciones Y tienen actividades En torno a este tema Que siempre decimos Estrellas son temas Y durante todo el año Porque se pensaría Que a lo mejor El 8 de marzo Que es el Día Internacional De la Mujer O en octubre Que es el cáncer de mama Que también está enfocado A la mujer Pero no Todo el año Tienen actividades Sí, exacto Es que hay Lo que hablábamos En temas de salud Se intensifica la acción En el mes rosa Por el cáncer de mama Se intensifica la acción En este mes de noviembre Pero es un trabajo Que se desarrolla A lo largo del año Del cual nosotros Aquí en nuestros espacios Informativos Abordamos y hablamos Solamente que cuando Son los días Que se conmemoran Pues se hace ahora Sí que más ruido Entre toda la población Con la identificación De colores Estábamos en el mes rosa Hoy estamos en el mes naranja Con el listón naranja Así que aquí le vamos A ir platicando Poco a poco Todas las actividades Que se están desarrollando En diversos puntos ¿Qué te parece Si nos vamos Con un primer bloque De horóscopo Porque la gente Ya los estaba extrañando Y los pedía Yo quiero recordarle Que a nosotros No se nos alinean Los chakras Ni a Úrsula Ni a una servidora A Estrellita Sí y ya está aquí Así que nos vamos Con el primer bloque Yo de verdad Que los traigo Demasiado alineados Por lo que no Lo he compartido Con ustedes Pero ya Ya están aquí No se desespere Recuerde que iniciamos Siempre con Acuario Escucha muy bien Y salvos a Sergio Avilés Que por ahí se asoma Oye ahorita Les voy a contar Algo de Sergio Avilés Que aquí anda Mi compadre Asómate compadre Gracias por acompañarnos Esta mañana Y por traernos Este presente Que ahorita Después de horóscopos ¿Qué signo eres Sergio? Sagitario Después de horóscopos Se vamos a compartir El regalito Que nos trajo Sergio Acuario Te sentirás muy atraído Hacia una persona Que despertará Tus deseos sexuales Deja volar tu imaginación Y permite Que la vida te lleve Hasta donde ella quiere No te pongas límites Esta vez Nada es malo O bueno En sí mismo Depende De cómo tú lo veas Pisces Alguien de tu familia Intentará entrometerse Demasiado En tu vida privada Pero no debes Consentirlo Paralelos pies Inmediatamente Eres adulto Y como tal Puedes tomar Tus propias Decisiones Aún en el caso De que a veces Te equivoques Así que Pisces Te tienes que Valorar Eso Aries Aries No confíes A las primeras De cambio En una persona nueva Que llegará A tu trabajo Creyéndose El rey De la fiesta Y armará Y armará Cierto Revuelo Su poder De seducción Captará Algunas personas Pero sería bueno Que le marques Límites Y les dejes Claro Que tú no estás Dispuesto A hacer el trabajo Que no te Corresponde Y el último De este bloque Tauro Tu organización Del tiempo Al menos Últimamente No es todo Lo buena Como sería Deseable No te detienes A pensar Cuáles son Tus prioridades Y de esa forma Acabas Haciendo Muchas cosas Que no te Interesan Dedica hoy Un tiempo A ti mismo Y evita Distracciones Innecesarias Pues ahí Tiene usted Este primer Bloque de horóscopos Y así llegamos A nuestro primer Corte comercial Porque hay invitadas Estamos Y nos vamos A la pausa Y regresamos Con nuestras invitadas Del día de hoy Que vamos a abordar Temas de salud Con el Instituto Mexicano Del Seguro Social En Baja California Sur Todos los días Damos un paso más Hacia un mejor futuro Por las familias Que aquí radican Por las nuevas generaciones Trabajamos por nuestra gente Para garantizarles Calidad de vida Y bienestar Mantenemos el paso Por su desarrollo Por eso somos líderes En crecimiento económico Y generación de empleos Los subcalifornianos avanzamos Por la creación De nuevas oportunidades Para quienes quieren Alcanzar sus sueños Avanzamos Hacia un mejor futuro Baja California Sur Tercer informe de gobierno Con nuevas autopistas Y carreteras México está mejor comunicado Como en el estado de Tabasco Donde construimos El libramiento De Villahermosa De más de 23 kilómetros De longitud Y 10 puentes Y ampliamos De 4 a 8 carriles La carretera Villahermosa Cárdenas Tramo Loma de Caballo Que hacen más eficientes Y seguros Los traslados En beneficio De más de un millón De habitantes De la región Unidos Haremos que lo bueno Siga contando SCT Gobierno de la República Es la primera vez Que me pasa ¿No tienes ganas De jugar con tu tía favorita? No, porque tocas mi cuerpo Primero tuve miedo Pero no me dejé El entrenador hizo algo malo Pero le dije a mis papás ¿Entonces si me voy a meter El próximo partido? Pues como habíamos quedado ¿No Guillén? Me dijo mi primo Que íbamos a ver películas Pero le dije que no Mi padrastro Me está haciendo cosas Que no están bien Yo no quiero que me siga pasando esto Tu cuerpo es tuyo Y de nadie más Cuídate No te dejes El abuso sexual infantil Debe acabar No te calles Llama al 089 Gobierno de la República ¿Alguna vez soñaste Pasear por todo México? Contemplar el verde De la naturaleza Y el azul De los mares Nosotros también Lo soñamos Por eso protegimos 91 millones de hectáreas De tierra y mar Reforzamos la inspección Vigilancia Y seguridad ambiental Reforestamos Un millón de hectáreas De bosques Selvas Y manglares Contigo Hicimos la administración Más ambientalista De toda la historia Unidos haremos Que lo bueno Siga contando Secretaría de Medio Ambiente Y Recursos Naturales Gobierno de la República Si te digo que hay un país Que es uno de los cinco Destinos más importantes De inversión extranjera Aeroespacial Es potencia En producir autos Y tiene de las mejores Universidades del mundo ¿Quién crees Que lo ha hecho posible? Exacto Los mexicanos Soy mexicana Soy mexicano Somos mexicanos Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Mi hijo lo tuve a los 17 años de edad Nos imaginábamos que iba a ser fácil Rápido iba a conseguir un trabajo Yo pues la verdad Si me sentí con los ánimos abajo Porque yo quería estudiar Tener una carrera He tratado de darles la mejor vida Que se puede Cuesta mucho trabajo Demasiado Pues yo les recomendaría Que se protegeran Y que disfrutaran más De su noviazgo Tú sí puedes prevenir Los riesgos y complicaciones Del embarazo adolescente Infórmate Secretaría de Salud Gobierno de la República Ya estamos de regreso Y gracias por continuar Con nosotros acá Entrenos Y fíjese que ya Si usted se siente un poco mal Nuestras siguientes invitadas Nos van a dar Muy buenas recomendaciones Mira a nuestro compañero Javier Pérez Ya se anda sintiendo mal Buenos días Buenos días Javi Y le damos La más cordial de la bienvenida A la jefa de piso En medicina De familia Verónica Andrade Amador Y a Miriam Valdés Valdés Que ya es auxiliar De enfermería Del área De medicina preventiva Pues muchas gracias Por ahora sí que Venirnos a rescatar ¿No? De todo este tema Pues que sabemos Que ya cambió el clima Y que ya Gracias a Dios Ya no hace tanto calor Ahora nos vamos a quejar De que hace frío Pero luego calor Entonces ¿Cómo prevenimos Ahora sí que estos cambios De clima Que quienes más Lo reciente Pues son los pequeños ¿No? Y los adultos mayores Bienvenidas Gracias Bien pues primeramente Agradecerles la apertura De este programa Tan importante Que nos acerca A la comunidad Subcaliforniana Y sobre todo Porque para el Instituto Mexicano del Seguro Social El comunicarnos Con nuestros usuarios Y no derechohabientes De nuestro instituto En materia De educación En salud Pues tiene un valor Muy importante Así es que muchas gracias Y efectivamente Como usted lo menciona La transición Del clima De verano A invierno Que está muy Nos pone a la población Muy vulnerables En el hecho De que hace frío Calor Frío Calor Viento Nos expone A las enfermedades Respiratorias De ahí la importancia Y nuestra presencia Aquí en tu estudio El hecho de Acercarnos A la población Y promover Y difundirles La campaña Anti-influenza 2018-2019 ¿Qué tipo de acciones Están desarrollando Miriam Tú que estás En el área preventiva Y que siempre lo decimos Y lo decía ahorita Verónica Prevenir ante cualquier Afectación a la salud De toda la población Pero si hay sectores Vulnerables Como los adultos mayores Y nuestros pequeños ¿Qué debemos hacer? También hay un tema Que yo creo que Cada que llegamos A esta época Se discute O la gente Quiere informarse Sobre los mitos Sobre la vacuna ¿Quién se la puede poner? ¿Es buena? ¿No es buena? ¿Me enferma? ¿No me enferma? ¿Me voy a enfermar En lugar de que me vaya A sentir mejor? Todo esto Es correcto Bueno primeramente Buenos días Muchas gracias Por la invitación Pues aquí estamos Para difundir Lo que es la aplicación De la vacuna Contra la influenza Como lo dicen Los grupos más vulnerables Son lo que es Son los niños De seis meses A menores de cinco años Lo que son Los adultos mayores De sesenta años Mujeres embarazadas Es muy importante La aplicación De la vacuna También El personal de salud Que tiene contacto Directo con pacientes En general Pacientes Que también tengan Factores de riesgo Como lo es Personas con diabetes Con VIH Sida Pacientes con obesidad Es muy importante Que acudan A nuestros centros De salud Y las clínicas A aplicarse la vacuna Contra la influenza ¿Quiénes se la pueden Aplicar Verónica? Bueno ya nos daba La población Pero hay mitos Y realidades En torno A la vacuna ¿Cuáles son Ustedes que trabajan En esto Y que están de cerca En el tema De la influenza? Bien En esta época Los medios O las redes sociales O el avance Tecnológico Han sido Gran apoyo Para la educación En salud Pero también Ha sido una amenaza Para los que Trabajamos en este sector ¿Por qué? Porque las fuentes No son fiables Toda vacuna Se somete A un proceso De investigación No podemos Acercar una vacuna A un humano Si está en riesgo Ya una vez aprobada Y que está Previamente Validad Y calificada Para administrarse A un humano Es cuando se abre A la población Efectivamente Invitamos A toda la población Derecho a viento Y no derecho a viento A informarse A acercarse A nuestras instalaciones O al centro De salud Más cercano Y Informarse En los artículos De investigación Veraces En este sentido No tenemos Ningún otro Estadística De que la vacuna Solamente nos ha traído Más que beneficios Claro Cada vez La población Está más educada En materia de prevención En salud Y para esto Quiero hacer una pausa La medicina preventiva Es un derecho De todos No nada más La curativa De ahí Las campañas De vacunación Como la de influenza Que en este caso Nos ocupa Que se acerca A toda la población Abierta El instituto Es muy noble Es muy humano Y nuestro delegado Tiene el compromiso De acercar La vacuna A la población Por eso Solamente No la tenemos En intramuros Como nos explicaba Miriam Está también Salimos a los Centros comerciales Ah que bien Donde la aplicamos Tenemos Le llamamos Módulos móviles Va personal Calificado De nuestro instituto Y se le aplica A todas esas personas Derechohabientes Y no derechohabientes De los grupos De riesgo Que ya nos explicaron Para que De esta manera Acercar los servicios A la comunidad Y acabas de decir Algo Que hay que yo creo Repetirlo Va a ser eco Vero Porque si me ha tocado Gente que dice No es que yo no me la voy A poner Porque dicen Que es malísima Tu acabas de decir Algo Ninguna institución De salud Seria formal Con tantos años O parte de un sistema De salud Que al que tiene Derecho el trabajador Pues va a llevar Una vacuna Que no es buena Para el ser humano Lo acabas de decir Hay procesos de investigación No es que Al delegado Se le ocurrió Traer una vacuna Y a ponérsela Por la gripa Entonces es importante Esto que están diciendo Ustedes Y de verdad Que nosotros Tenemos mucho tiempo Cerca a través De nuestro medio En el Instituto Mexicano El Seguro Social Y me queda claro Que le apuestan A la medicina preventiva Con ese centro De seguridad social Que tienen En donde van Los pacientes referidos Que ayudan mucho A mejorar la salud Entonces es un tema Que yo creo Que hay que promover Hay que difundir ¿Cómo pueden Obtener la vacuna? ¿Tienen que ir A sacar su cita? ¿La derechohabiencia? ¿O cada cuánto Están los módulos Intinerantes que tienen? Bueno La vacunación Es permanente Estamos en un horario De 8 de la mañana A 8 de la noche También existen Puestos especiales De influenza Está la entrada Del instituto En el área Donde está Enfrente de la farmacia Puede llegar La población abierta Y se le aplica La vacuna Otra pregunta ¿Duele o no duele? Porque hay miles De gripa Uy no Ya no puedo mover El brazo Porque después De que me vacunaron Me fue peor Que si no Me la hubiera puesto Y otra pregunta También Si no entramos Dentro de estos grupos Que ustedes Pues le dan prioridad ¿No la podemos poner? ¿No nos la podemos poner? ¿Nos afecta O no nos afecta? Claro Mira Quien En ese sentido El grupo De riesgo Son los que ya Amablemente Miriam nos mencionó Pero efectivamente La vacuna Se aplica De niños Desde los 6 meses Hasta el adulto mayor No hay edad Todos A partir De los 6 meses No la podemos aplicar Se llama Revacunación Es anual Cada año La vacuna Es de una cepa Diferente De ahí la importancia De que cada Periodo invernal Nos estemos Vacunando O revacunando Los niños Son especiales Porque ellos Se les ponen Dos dosis Así es que llevan Un esquema Específico Pero a partir De los 5 años En adelante Es revacunación Anual A todos 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 tienen El derecho ¿Y qué reacción Pueden tener A la vacuna? En realidad Realmente Es el temor Al piquete Al piquete De la aguja De la punción Que realizamos Es en el brazo Realmente sentir Como adolorido Su bracito Y nada más Es la actitud Positiva Con la que se recibe La vacuna Muchas veces Es mental Como ya se les dice Que tienen estos síntomas Ya te anda doliendo El brazo Pero no hay que tener Miedo Y sobre todo Los papás Hablar con los niños Las familias Llevar a los adultos mayores Porque Si decía Vero Estamos como En una temporada En que ni frío Ni calor O sea Estamos entre medio Y salimos en la mañana Con frío En mediodía calor Y luego en la noche Otra vez está fresco Entonces es tiempo Para evitar Todas aquellas Enfermedades respiratorias Las gripas Que muchas veces Pueden traer Complicaciones ¿No? Sobre todo Si recordamos El hecho De que es una enfermedad Viral Altamente contagiosa Desde ahí Debemos de ser Conciencia Social En no solo Acudir nosotros A vacunarnos Sino llevar A nuestras familias A invitar A nuestros compañeros De trabajo Nuestros vecinos Para que estén Protegidos todos ¿Y qué podemos Saludar de beso De mano Verón ¿Beso y mano o no? Saludar de beso De mano ¿Se acuerdan? Claro que sí Esa campaña Cuando una Esa campaña Fue como una medida De precaución Exacto Porque tuvimos La Nos decían Sangrones Porque no podíamos Saludar Pero como ya Se controló Ese brote Y la mayoría De la población Estaba vacunada Miren Es muy importante El instituto Preocupado Hizo una Gran inversión En tenernos Este insumo Y el tener Toda una infraestructura En salud preventiva Y el recurso humano Nosotros Tenemos Nuestra meta De vacunar A más de 21 mil Subcalifornianos Solamente Nuestra unidad Entonces Es para que vean La magnitud De la importancia De estar protegidos Contra la influenza ¿Se tiene que ser Derecho a viente Para poderse la aplicar? No La vacuna Es un derecho universal Ok Ah que bien Si El instituto Tiene el recurso Para derecho a viente Si no derecho a viente Perfecto Ah que bueno Pues ahí está Y le queda cerquita Si anda por aquí Y nosotros también Yo me la puse El año pasado Y no sentí nada O sea súper Súper bien Yo sí le sacateé No Mi esposo se la acaba de poner Ahí la esperamos Y si traía nada más Como que Te hace Quería que lo apapachara Quería eso Igual Hacerle la invitación Este próximo jueves Vamos a estar En la zona sur De la ciudad Mañana Ok En la zona sur Ya sea Ley Progreso Ley Camino Real Y Bodega Urrera Ahí van a estar Puestos móviles ¿De qué hora a qué hora? Van a estar De 8 a 2 de la tarde Ok Pues ahí está el llamado Toda la población Que nos escucha Y que nos ve al sur De nuestra ciudad En esta tienda Ley Progreso Camino Real Para que usted Busque este puesto Y acuda Hay que Aproveche Sí Y hay que recordar Que la medicina preventiva Pues sale mucho más barato Para las instituciones de salud Pero también para nosotros Los ciudadanos Así que Hay que Apostarle A la prevención Sí voy a decir yo Le va a salir más barato Irse a poner la vacuna Que después andar Consultando Por una gripa O por otra cosa Exacto Porque los medicamentos Están caros Así que Hay que cuidarnos Hay que cuidar A nuestros sectores vulnerables Como venís Más vale Más vale De a mí cuidando Somos conscientes De que nuestro mayor número De derechohabientes Son trabajadores Así es Para todo aquel trabajador Que descanse en fin de semana El fin de semana Vamos a estar ubicados En Ley Las Garzas Para todos los que descansen Sábados y domingos Para que puedan Perfecto Pues ahí Tiene la recomendación Muy buena recomendación Así que Acuda por favor Y vacúnese Que no le dé miedo ¿No? Muchísimas gracias A Verónica Andrade Amador Jefa de piso De la unidad De medicina De familia En el Instituto Mexicano Del Seguro Social Y a Miriam Valdés Valdés Quien es auxiliar De enfermería En medicina preventiva Muchas gracias Y que sea la primera En la invitación Aquí los esperamos Gracias Nos vamos al corte Pero ya regresamos Porque hablaremos Del carnaval Del 2019 Así que No se vaya Baja California Sur Es una de las entidades Con mayor infraestructura deportiva del país Y semillero de atletas Baja California Sur Baja California Sur Es una de las entidades Con mayor infraestructura deportiva del país Y semillero de atletas Para nuestros niños y jóvenes Inauguramos la Arena La Paz Además estamos remodelando los estadios Huaycura y Arturo Senal Entregamos dos albercas semiolímpicas Y renovamos campos Pistas Y canchas deportivas En escuelas y parques De los cinco municipios Con obras como estas Dejamos un legado A las próximas generaciones Avanzamos hacia un mejor futuro Baja California Sur Tercer informe de gobierno En 1913 Francisco I. Madero Es asesinado Por el usurpador Pictoriano Huerta Belisario Domínguez Exige su renuncia Y por este acto Es martirizado Hasta su muerte El diputado guerrerense Eduardo Neri Arriesga su vida Denunciando este terrible acto La Cámara de Diputados Premia esta conducta heroica Con la medalla Que lleva su nombre Consulta las bases En www.diputados.gov.mx Cámara de Diputados Sexagésima Cuarta Legislatura Legislatura de la Paridad de Género Para reformar La ley de ingresos Y revertir El aumento En las gasolinas En el gas En el diésel En la energía eléctrica Se puede modificar La ley de ingresos Lo pueden hacer Los diputados Andrés Manuel Aquí están los votos De Movimiento Ciudadano Para darle reversa Al gasolinazo Movimiento Ciudadano Los mexicanos buscamos Que las cosas funcionen mejor Queremos una economía Próspera Y sin privilegios Donde los emprendedores Tengan oportunidad De competir Y que gane el mejor Queremos que las empresas Compitan Para ofrecernos mejores Productos y servicios Y a mejores precios Con competencia La economía funciona En nuestro beneficio La competencia Es aliada De nuestro bienestar Un México Mejor Es competencia de todos Comisión Federal De Competencia Económica COFESE ¿Sabías que evaluar Los programas sociales Contribuye a la mejora De la política social? El Coneval Es un organismo autónomo Que realiza y coordina La evaluación De los programas sociales Y mide la pobreza La información Que genera el Coneval Se entrega a las secretarias De Estado Y al Congreso Los responsables De mejorar La política social Esto es La cultura de la evaluación La información Del Coneval Es pública Y está disponible En www.coneval.rg.mx Lo que se mide Se puede mejorar Coneval Canal 8 Y nos vamos con el segundo bloque De Horóscopos Y ya está con nosotros Nuestra siguiente invitada Vamos a hablar del Carnaval La Paz 2019 Que ya se acerca Hasta la vuelta de la esquina Que bárbaro Así que ahorita vamos a platicar Géminis A ver José Luis Escucha como te va a ir Este día Hoy será uno de esos días En los que te tomas Demasiado en serio A ti mismo Debes aprender A reírte un poco De una situación Que no es para nada Tan grave Como a veces Lo ves Relativiza Ciertos problemas Que te están amargando Y enfócate En todo lo bueno De tu vida Cáncer Te enfadarás Con un familiar Que en realidad No te hará nada Y luego te sentirás culpable Pide disculpas En cuanto te des cuenta De que estás llevándole A una discusión Que no tiene ningún sentido Tienes que gestionar Mejor tus emociones Para que todo resulte Más agradable Leo Hoy tendrás que sacar Las uñas Para defender A un buen amigo Que no está En su mejor momento Intenta hacerle ver Que tienes que Empezar A cuidarte Y a quererse A sí mismo Incondicionalmente Pero sobre todo Escúchale Y no le juzgues Ten en cuenta Que estará Muy susceptible Y el último De este bloque Virgo Has vuelto a caer En un viejo hábito Que creías superado Y te sientes mal Por ello Pero no debes Desanimarte Volverás a levantarte Y lo superarás Cuando estés Verdaderamente Concienzado De lo que es bueno Para ti Y de lo que te conviene Date el tiempo Que necesites Virgo Pues ahí está Ya este Segundo bloque Falta el tercero Y ya está con nosotros Quiquei López Nos da mucho gusto Que nos acompañe Ella es coordinadora De imagen Y relaciones públicas Del Carnaval La Paz 2019 Que ya les decía Que ya se acerca Bienvenida Quiquei Un gusto Tener aquí Y poder compartir Todo esto Que se está desarrollando Dentro del comité De carnaval Que bueno Son cosas nuevas Las que vamos a tener Este año Pero requiere De una preparación Porque tú nos vas a platicar Todo en torno A las relaciones públicas La elección de la reina Que qué bárbaro Qué bueno Que va a ser Por ser también Y que ayer lanzaron Ya convocatorias De reina infantil De inclusión Y todo Así es Platícanos Pues mire Voy a tratar de ser muy breve Porque es mucho tema Pero este Exactamente estamos tratando De cambiar el formato Para lo que es este año En muchos aspectos Uno de los principales Es precisamente Que en esta ocasión Buscamos una reina Que sea muy guapa Atractiva Pero alegre Simpática Y sobre todo Muy noble Con las causas De altruismo Porque finalmente De eso se trata Que tengamos un poco De sensibilidad Sobre las causas Más vulnerables Y queremos una reina Que sea muy consciente Y es curioso Ya tenemos a varias chicas Que se han inscrito Con un muy buen perfil Pero sobre todo También con una gran calidad humana Nosotros les estamos Dando la facilidad De que se puedan inscribir Y les vamos a dar Una preparación En cuanto a la caminada El maquillaje Todo Les vamos a patrocinar Absolutamente todo Lo único que necesitan Es disposición Todavía tenemos abiertas Las convocatorias chicas Así que hasta el 16 Todavía se pueden inscribir También es por medio Del certamen El Rey de la Alegría Y estamos empatando En esta ocasión Con el carnaval Este infantil Las convocatorias de ellos Su primer cómputo Para Reyes Infantiles Va a ser en la misma fecha De la presentación De nuestras candidatas Y candidatos Igual que su final Igual que la nuestra De tal manera Que vamos de la mano Coordinados en todos los aspectos En imagen En la cuestión De darle a conocer A los medios También la información Para que tengamos Un solo evento Tanto participativo Bien coordinado Con todas las direcciones ¿No? También hay otras innovaciones Que tenemos muchas actividades Que estamos coordinando Con las direcciones municipales Que son alternativas Para que la gente En esta ocasión Que nunca ha ido al carnaval Vaya al carnaval Por alguna otra cosa Estamos trayendo Actividades deportivas Culturales Gastronómicas De tal forma De que haya un espacio Para la familia Que sea un ambiente Más familiar Más seguro Y sobre todo Que cualquier persona Pueda tener Encontrar un espacio En el que se sienta cómodo Sin que sea que Necesariamente ir en la noche Pues que hay otro tipo De actividades alternativas A esto ¿No? Sabemos que el carnaval Por sí solo Pues obviamente Es la máxima fiesta Que tenemos En el estado Y el escuchar carnaval Lo primero uno que piensa Es ¿Qué artista va a venir? Sí Porque yo quiero ir O porque quiero saber Para alistarme ¿No? Este año pues manejaron En rueda de prensa El nombre de Yuridia Y mucha gente Pues yo creo que ya Casi casi quiere estar Acampando ahí Para no perdérsela Para no perdérsela Pero sabemos que todavía No es tiempo De cartelero De hecho realmente Nosotros lo que estamos Dándole prioridad Referente a los artistas Somos un comité Yo hago la aclaración Porque mucha gente Me pregunta Ya sabían Miren los artistas Que van a venir Y le digo Espérenme tantito No es una responsabilidad Unilateral Entonces nosotros Tenemos un comité En el que hemos estado Haciendo una convocatoria Muy abierta A todos los promotores Que se han acercado Diferentes con nosotros A llevarnos sus propuestas De artistas Estamos buscando calidad Al buen precio Porque también sabemos Y ha sido muy criticada Por la sociedad En administraciones anteriores Que tengamos artistas Millonarios Y muchas deficiencias ¿No? Entonces Obviamente procuramos Tener un equilibrio En eso Y por eso mismo Estamos tratando De reactivar el palenque Con la finalidad De que los artistas Ya de gran talla Vayan al palenque Y nosotros Tener otra cartelera Para poderle ofrecer calidad A la gente De diversidad Versátil Pero obviamente Sí con la finalidad Sobre todo De equilibrar Entre el palenque Y la fiesta del pueblo ¿No? Porque precisamente Por eso estamos Haciendo un formato Distinto Queremos que el carnaval No solamente sean Los artistas del templete Claro Queremos que el carnaval Sea su desfile El vestuario De las reinas Las reinas La fiesta La alegría Las actividades Alternas Que vamos a manejar Queremos que la gente Note desde que entra Al malecón Sepa que es la fiesta Ahí en el malecón Que lo vea decorado Su malecón Que vea un escenario Digno Que tengamos realmente Unas festividades En que en un futuro No muy lejano Puede ser un punto De lanza de turismo Lo que es el carnaval Porque el carnaval Es un negocio muy rentable En Mazatlán En Veracruz Ni decir de Brasil ¿No? Entonces nosotros Obviamente sabemos Que tenemos que trabajar Muy duro para poner Unas bases firmes Sobre eso Pero estamos trabajando En dar calidad Y la dinámica Que traemos Es por ejemplo Para la gente De hecho Aprovecho la oportunidad Porque nosotros La dinámica Para el escenario Principal Para las escuelas En esta ocasión Vamos a hacerlo Por medio de audiciones La gente Que quiera participar El escenario Es libre Es del pueblo Es de la gente Eso te iba a decir La presentación O el espacio Para el talento local ¿No? Sobre todo Porque la gente Aquí localmente Es muy escéptica Entonces queremos Que la gente Empiece a creer En su talento local ¿Cómo lo vamos a lograr? Ofreciéndole calidad De la gente local ¿Y cómo vamos a lograr eso? Que las escuelas Que participan Lleven a sus mejores talentos Hagan ellos mismos Sus castings Sus audiciones Para llevar su mejor talento A esa audición Y logremos tener Un espectáculo Y no solamente Estaríamos hablando De baile y de música Hay muchas cosas Que se pueden utilizar Como la cuestión Del acto circense Ilusionismo Otro tipo de dinámicas Que no se han ido Llevando a un espectáculo Y que también Entretienen a la gente ¿No? Sí, porque al final El carnaval Como decías Kikei Es para toda la familia Y tenemos gente Que viene a visitarnos Y viene solamente A las fiestas Y viene gente De los cinco municipios También De la entidad Mucho extranjero Que también ya Pues ya adopta El carnaval Como su fiesta Y hace Ni se programan Para venir En carnaval ¿No? Sí, lo que queremos Realmente es que Todo el mundo diga Bueno, a mí no me gusta Mucho a lo mejor La fiesta nocturna Pero voy a ir Porque vamos a tener En el 16 de septiembre Un payón cultural En donde por ejemplo Va a haber exposiciones De fotografías De la historia Del carnaval De las reinas O donde simple Y sencillamente Es un espacio También para concursos De disfraces del pueblo Entonces tenemos Muchas dinámicas Que poco a poco Se las voy a ir mostrando Porque están muy padres Y debo de agradecer Mucho también A todas las direcciones Porque con cada dirección Hemos coordinado Precisamente Actividades En su rubro De tal forma De poderlos impulsar Y apoyarnos mutuamente Que sea una fiesta global ¿No? Perfecto Y las convocatorias También que se Que se unan Ayer pues ya presentaron La de inclusión Reyes infantiles Y Reyes de la tercera edad ¿Verdad? Que de hecho La tercera edad En esta ocasión Como comentaba yo ayer Que va a ser Por certamen También por certamen Ajá Entonces Curiosamente Lo platicamos Con la directora Del DIF Con Anita Y pensamos Bueno pues sería muy padre Para la tercera edad Darles como Esa importancia De que ellas Este Y ellos se preparen Se arreglen Y puedan lucir A mí me ha tocado ver En años anteriores Yo creo que Daniela Me dejaba mentir Que las Reyes de la tercera O las personas Van súper glamurosas O sea realmente ¿No? Sí, sí, sí Y dónde pueden consultar Estas convocatorias Porque en ese En ese sector De la tercera edad Las familias Animan mucho A la abuelita A la mamá Y tienen un apoyo Impresionante Para que ellos luzcan Pues como decías tú Como Reyes y Reinas Dónde pueden consultar Las convocatorias Kikey Una página de seguimiento De carnaval Y por supuesto Que estarás invitada Cada cierto tiempo Cuando tú nos los pidas Para que tengas Ese avance Justamente para venir A darlo a conocer Y que podamos tener Ya las candidatas Y conocerlas Así que chicas guapas Anímense Las candidatas Yo creo que ya Les visitaríamos Después del 17 de noviembre Que ya las Ya seríamos convocatoria Y en cuestión Por ejemplo De lo de los Reyes de Inclusión Y todas las convocatorias En general Las pueden revisar En Carnaval La Paz En la fanpage Que tenemos ahí Y estamos ya Próximamente En darles Muchos más avances Porque va a ser Un evento Con mucha expectativa Porque todo lo vamos A someter En pase A la opinión popular Incluyendo Por ejemplo Los espectáculos Y las conducciones También pues Entonces lo que queremos Es que sea muy abierto Que pueda participar La gente que le guste Y sobre todo Que nos ayuden Con la difusión Para darnos un voto De confianza En que queremos Hacer las cosas De una manera Diferente El porte Sino también La inteligencia Para poder Y la actitud Y sobre todo La humildad O el apegarse A causas nobles Así que gracias Kikey por estar con nosotros Te esperamos La próxima semana Cuando ya tengan Un adelanto Y pues la gente Que no coma ansias Después va a venir La carterera Que eso es como La sorpresa Que se deja hasta el final La cerecita del pastel Que usted está esperando Le agradecemos a Kikey López Quien es la coordinadora De Imagen y Relaciones Públicas Del Carnaval La Paz 2019 Vamos a la pausa Y regresamos a la parte final Y mire Vamos a platicar Aquí está Sergio Aviles Y le voy a pedir Que pase a Gabina Después del corte Porque mire No, no, no Le hicieron un reportaje En inglés Es famoso Nos da mucho gusto Que esto pueda llegar A muchas partes Así que ahorita Vamos a platicar Sobre esto No le hagas En Baja California Sur Todos los días Damos un paso más Hacia un mejor futuro Por las familias Que aquí radican Por las nuevas generaciones Trabajamos por nuestra gente Para garantizarles calidad de vida Y bienestar Mantenemos el paso Por su desarrollo Por eso somos líderes En crecimiento económico Y generación de empleos Los subcalifornianos avanzamos Por la creación De nuevas oportunidades Para quienes quieren Alcanzar sus sueños Avanzamos hacia un mejor futuro Baja California Sur Tercer informe de gobierno Cáncer Cuando escuché esa palabra Dije ¿Por qué me tocó a mí? O sea Yo me dedicaba Al deporte Al ejercicio Mis síntomas Son el cansancio Y la pérdida de peso Les digo a los papás Que deben de estar Bien pendientes De sus hijos Cualquier cambio Luego luego Hay que checarlos Llamó mi doctora Diciéndome que Mi enfermedad Había disminuido mucho Casi estoy curado Sentí felicidad Y con el tratamiento Vamos a salir adelante Tú sí puedes detectar El cáncer infantil a tiempo Secretaría de Salud Gobierno de la República Atención Ante las afectaciones Del huracán Huila Nuestros hermanos Del norte de Nayarit Necesitan nuestra ayuda Por ello Puedes contribuir Con los centros de acopio Donando agua embotellada Ropa en buen estado Alimentos no caducados Colchones y cobijas Medicamentos Botiquín de primeros auxilios Artículos para bebé Artículos de aseo personal Y alimentos para mascotas También puedes donar A la cuenta 7129 Sucursal 7013 Banamex A nombre de la Secretaría De Administración y Finanzas Seamos solidarios Con nuestros hermanos Los mexicanos Somos solidarios Siempre dispuestos A ayudar y hacer equipo Sin importar Cómo ni cuándo Nos unimos Y damos lo mejor Y para nosotros Proteger a tu familia Es nuestra misión Y servir al país Nuestra pasión Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Unidos Somos la gran fuerza De México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República En buen momento De descubrir Quién es El as de la parrilla Iniciamos El as de la parrilla Enciende el fuego Saborea la victoria Canal 8 El as de la parrilla Enciende el fuego Enciende el fuego Ya estamos de vuelta y ya está aquí mi compadre Sergio Avilés Oigan, lo quisimos tenerlo porque nos da mucho gusto este tipo de publicaciones en la revista de Baja Citizen Baja California Sur se encuentra un reportaje de dos páginas no salen nada baratas, compadre La hora del rancho Platícanos, la verdad que esto llega a muchas partes, estoy segura del mundo no solamente La hora del rancho Fíjate que la verdad nos sentimos nosotros bien contentos, Baltazar que es parte también del programa y si está gordito No, no está gordito No es Baltazar porque se ve gordito No, no creo que sí Oye, nos da mucho gusto aquí ya viene todo lo que es la historia obviamente habla esta revista de nuestra Baja California Sur de las bellezas naturales que poseemos y en este artículo se menciona pues lo que es la vida o la tradición de los ranchos de Baja California Sur que se recrea a través de la radio y la televisión con su música Una experiencia cultural en la paz Así es Y viene aquí viene hasta de donde eres originario ya estuve leyendo un poquito que no se los puedo leer en inglés En inglés, en inglés Pero aquí ya viene toda la historia de lo que es este la hora del rancho la gente su cultura la música norteña Sierreña Grupera etcétera Platícanos Sergio ¿Cómo llegó esto? Porque estoy seguro que no lo buscaste tú O sea, fue gracias a Dios una colaboración o un interés ¿No? Por meter la cultura del rancho la cultura sudcaliforniana Sí, fíjate que nos visitaron en varias ocasiones este, tomando fotografías y les llamó la atención la convivencia que hay de la gente Sí En el programa, ¿no? De que cada sábado se dan cita a familias este, o se conocen aquí algunas personas se han conocido hemos tenido matrimonios aquí en el programa de la hora del rancho ¿En serio? Entonces Eso les llamó mucho la atención y aparte lo que nosotros este, difundimos, ¿no? que es la tradición de Sudcalifornia que es lo que lo que Te han de estar mandando mensajes para la hora del rancho Sí, que están viendo el programa De que de lo que nosotros difundimos, ¿no? Que es la tradición sudcaliforniana la vida de el ranchero sudcaliforniano Así es Que es lo que tratamos de difundir en el programa de la hora del rancho Y bueno ya nos habían sacado también un reportaje en el periódico El Sudcaliforniano ya como un año atrás que sacaron un reportaje también de lo de la hora del rancho de lo que nosotros hacemos ahí en el programa y que yo lo he comentado que y también a la persona que me hizo la entrevista que vino para la publicación Obvio De que no soy yo solo Sí, en inglés Hicimos la plática En inglés A mí tenemos el video que hicieron la plática en inglés pero no la queremos pasar porque no tenemos traductor ¿No? 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 Sí, porque no entendía nada No, pero sí Yo le comentaba que no solamente es uno, ¿no? que está al frente de los que están los micrófonos que está al frente de la pantalla sino son muchas personas que que se involucran en el programa de la hora del rancho Oye, te ponen Don Sergio Don Sergio No, y mencionan obviamente a quienes forman parte ¿No? de tu equipo de trabajo Francisco Hernández Balta, por supuesto que sigue siendo la cabeza de la hora del rancho a Jessica Rie que mencionan igual aquí también el documental de los otros Californios de César Calamante Que lleva relación ¿No? Lleva relación del rancho Exacto Y bueno, viene un recuento ¿No? de todo lo que es la hora del rancho mencionan esa interacción que tiene Sergio a través de los mensajes vía telefónica vía Facebook y que además es un programa muy visitado o sea, tienes mucho público y ahora vive una etapa con instalaciones para la gente ¿No? que son adecuadas que son confortables ¿No? Sergio, es una de las mejores etapas que ha tenido el programa Y te presumo también Daniela que hay un documental que realizó este la maestra Rocío Maceda este que también sale la hora del rancho sale la hora del rancho mi voz donde yo estoy pasando unos avisos y ellas están haciendo el reportaje están haciendo este documental en una comunidad en un rancho y graban precisamente para entreer sí, para el mismo documental que hicieron ellos Pues, ¿dónde podemos conseguir la revista o bueno esta revista que alcance tiene fuera de nuestra Baja California ¿Por qué esto? Sí, esa la esa la manejan en Estados Unidos No te nos vayas a ir si alguien te quiere contratar por favor Pues, si pagan bien el dólar y nos vamos Pero sí yo agradezco la verdad que sí a todo el equipo de la hora del rancho y a todos los que hacen posible tú fuiste parte de la hora del rancho Daniela Sí, la maquerita No, fíjate que sí de hecho yo los sábados venía yo contestaba las llamadas yo pasaba las llamadas iba, fíjense iba y le pasaba los avisos a Sergio y me hacían que subiera el aire y me daba pena la cámara ¿Te acuerdas que yo recuerdo eso? Sí Una de las veces vas a decir estaba muy pequeñita Yo estaba muy pequeñita Estaba como el piqui piqui y el panapana Ay, sí Yo me acuerdo que la dan y corriendo por aquí Sí Yo soy parte de la hora del rancho y para los que no sabían también yo cubría las vacaciones de la hora del rancho en radio Así es No me tocó televisión pero soy parte de la hora del rancho por eso me da mucho gusto este tipo de publicaciones porque además es uno de los programas más vistos que tenemos en Canal 8 Ah, yo pensé que más viejos No, también También tiene este, ya tiene ratitos Sí Y además que viene muchísima gente o sea, muchísima gente que viene a bailar que viene a disfrutar que viene a compartir ya han salido hasta matrimonios así que mis amigas solteras Venga, sí No, y quiero decirte también que han pasado este, del servicio social muchos chavos Sí Muchas chavas que han estado en el programa de la hora del rancho Y que han aprendido mucho Sí Así que es todo el equipo yo le agradezco a todos los que apoyan la hora del rancho que son varios que están con nosotros en el programa Oye, ¿quién tienes invitado este sábado? Que este sábado será el informe del gobernador Carlos Mendoza Vamos a tener Vamos a tener Va a ser de 10 a 12 y va a haber un pequeño enlace solamente un previo para invitarlos a ustedes a que se queden al terminar la hora del rancho con el informe del gobernador Carlos Mendoza Vamos a tener Vamos a tener enlace de la hora del rancho a el informe de Carlos Mendoza Ajá, de Carlos Mendoza Exacto ¿Y de grupos? Distinguidos de la baja Ah, porque me dijo además que él era muy organizado él tiene una agenda ya, ya, ya O sea, ya Anuncio que ya tiene ¿Ya tienes lleno? Ya, ya Pues mi hijito el de la posada te lo encargamos que la agenda es 14 de diciembre promueven esas tradiciones de nuestro estado que es pues la vida en el rancho así que y la música la buena música del talento local que también hemos tenido grupos de otras partes Pues el horóscopo para despedirnos Muchas gracias Sale De una vez aunque me regañe José Luis aquí está el jefe de la radio así que nos aguanta unos minutos Lila Él es el jefe Hoy se prestará en tu vida un pequeño conflicto que tendrás que solucionar por ti mismo si pides ayuda a los demás estos intentarán dártela pero en último término serás tú quien tenga que salir de una situación algo engorrosa pero al mismo tiempo necesaria para ti Escorpión La luna nueva te hará sentir que necesitas darte algún capricho no seas tan estricto contigo mismo y permítetelo En el hogar tus planes se verán trastocados y tendrás que cambiarlos debido a un suceso inesperado no sufras demasiado todo eso también pasará Sagitario escucha bien Sergio Un enfrentamiento con uno de tus hijos o familiares te alterará más de lo conveniente y no sabrás bien cómo resolver una situación que por momentos se te escapará de las manos tu pareja te dará un gran consejo y debes seguirlo confía en ella plenamente y el último Capricornio si tu pareja hoy no te comprende déjalo estar y deja que pase el tiempo no intentes conversarle hoy de nada porque no estará receptiva en el trabajo también te sentirás incomprendido pero en este caso toda la responsabilidad será tuya no eches las culpas a tus compañeros ahí está y ya nos vamos llegamos al final nos regalaron unos minutos pero porque aquí estaba el jefe el jefe de la red de Sudcalifornia Sergio Viles pues nos regaló unos minutitos ya ya se fue ya lo corrió oigan gracias mañana nos vemos en jueves acá entre nos se quedan con su compañero Martín López y su ensalada de grupos llame le pide las canciones y usted busque esta revista que ahí está Laura del Rancho como una chica que cambia sus y usted como una chica como una chica yo no sé y usted como una chica siempre hablamos criptamente y usted sabe que usted no es bien para mí porque si usted se ha y usted se ha y usted y usted y usted No, you're in and you're out You're rap and you're...